Buenas tardes todos los amigos de Estilo Sucio, estamos aquí en el rancho de Cuatro Putrillos con el gran amigo Pedro Segura. Gracias Rafael, mucho gusto. Estamos con el amigo Edgar Gutiérrez, más conocido como El Niño. Ok, bueno mi gente, queremos que se den cuenta un poquito más de los toros que tiene Pedro aquí en el rancho Cuatro Putrillos. Pedro, háblanos sobre tus toros. Antes que nada le quiero dar las gracias a Tony por venir, por permitir su tiempo que vino desde Chicago. Aquí estamos y si me permites yo te voy a hablar de lo que es un jaripeo y lo que es un rodeo. Lo que es un toro de reparo del PBR que es 8 segundos y lo que es el jaripeo. El jaripeo viene siendo jinete contra toro hasta que se de uno u otro. Hasta que caiga el jinete o el toro se para. Si me permites yo te muestro los toros. Como te comentaba Tony, este toro viene del PBR. Es un toro muy espectacular. Yo creo que es el más difícil que tumbe a un jinete de jaripeo. Porque tú sabes que la escuela de jaripeos es como de grapas en tierra en el cuero. Los jinetes se hacen cuenta que nacen ahí, se siembran ahí. Pero da un espectáculo que se eleva mucho, hace como tres cambios. Entonces entonces que la gente le aplaude. Porque para mí no es un buen toro que tumbe, es bueno que es un espectáculo. Para que a la gente le guste un buen espectáculo, no una tumbe. Porque hay muchas. Lo que yo he visto, hay muchos ganaderos que quieren porrazos. El toro uno sale del cajón y el jinete ya sale del cajón. Ahí quedó. Entonces, entre unos diez toros, más o menos tres. Ahí unos tres toros se van a perder. Porque el jinete va dejando el cajón. Entonces a veces es bueno darles un poquito de quebrar a los jinetes. Abrirles a los toros la puerta del lado de atrás. Para que salgan por este lado, no tienen que salir del lado derecho donde están. Porque ahí el jinete se golpea. Se golpea la pierna del cajón y ahí quedó. Entonces, por respeto al público, yo creo que es bueno darles un poco de oportunidad a los clientes para que se buscan. Y ahí está el delfín. Este vino de allá de Las Vegas. Y a ver qué suerte el campeoncito este 30 de aquí a cuatro días. Pero ya se le está llegando su día. Sí, así se les da comenta... Tipo como te comentaba con el jinete... otro h students doubles track on the lederlly. jeder deoffnisteba elρο, elba suela deятьmutters syn dinbicames. Todo lo que nos dejó con él era muy bueno. Pero varios amigos me decían que él jugara de grafos. Luego lo que hablamos de grafos y nos delіл condensó que hemos podido ser uno de los mejores. Este domingo que viene, esperemos que de un buen espectáculo con el mismo dialogue. El jinete va dando la revancha al vagabundo. y a ver esperemos y que Dios diga lo que vamos a dar porque todo el mundo esta tenso con este toro y todo el mundo pidió que lo montara el mismo jinete asi que para todos los chicos a sus alrededores ahí va a estar la jugada este 30 este domingo a ver que quien sabe el triunfador si como te decía este toro viene del PBI se llama en los papeles tiene Chinatown pero como te digo yo les cambio de nombre yo les puse la pistola de fuego y por eso mucha gente cuando lo buscan en el PBI no lo encuentran porque les cambio de nombre porque tienes que identificar tu raza con los americanos son dos culturas diferentes este toro lo montó el 5 de agosto el toro salio triunfador el 3 de septiembre salio triunfador y no se cuando venga la revancha porque se lesionó el toro y como te puedes ver todavía está viejo la pierna y el veterinario nos dio 6 semanas más de reposo y pues vamos a ver que hay que pasa en la tercera es como como paqueado y marches a ver quien va quien va a ser el triunfador si este toro también este pues bueno este toro le dejé el nombre de 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 con el que venía Chile Pepe o sea que es Chile Chile doble Chile el Chile Pepe yo le quería poner el rayito de oro pero Fabián mi niño de 10 años le gustó mucho dijo este toro es mío le va a quedar el Chile Pepe y así le quedó el Chile Pepe este lo jugamos el 3 de septiembre se le quedaron este toro pero este cuando fue el torneo hace 10 días el 16 de septiembre y uno ha jugado muy espectacular hicimos unos cambios porque los toros no siempre juegan igual y si les haces un cambio en el pedal en el berijero o en la cola siempre siempre estaban diferentes y como te comentaba el PBR es muy bueno porque el PBR no va a ser 8 segundos si al jinete se le queda 8 segundos al toro ya al jinete se le puede bajar ya ha dominado pero en el jaripeo regional mexicano es jinete contra toro hasta que se venza uno o se venza otro mientras el toro no pare o el jinete no pare está la jugada viva entonces pues a mí me gusta mucho mucho también el progreso americano porque si lo entiendes te diviertes igual que en el jaripeo hay adrenalina yo tengo unos toros en Barretos Brasil que vienen para acá para México y van a estar para este para este para este 3 de septiembre lamentablemente no creo que lleguen pero pues yo creo que los vamos a ver muy pronto aquí y a ver que para invierno aquí vamos a un jaripeo con el amigo Miguel y a ver que ven que pasa con aquellos toros ¿cuántos años puede tener este toro? este toro tiene 5 años 5 años un toro lo empiezas a matar a los 3 años como un deportista de colegio ¿y cuánto es la vida activa de un toro para utilizarlo en el jaripeo? un toro es como un ser humano depende de lo que trabaje es lo que te va a durar un toro si está muy trabajado un toro lo puedes acabar en 2 años le pones la mente y ya está regresivo por eso los toros se tienen que cuidar y es como los jinetes el ganadero protege a los toros y los jinetes se protege a los mismos entonces pues también les debe dar chance a los jinetes pero no tanta porque sí sí o sea que tú tienes que es jinete contra ganadero y contra toro es un duelo y es la adrenalina de este pero con respeto pues este toro se llama el charal se llama mazana pero yo no puse el charal porque es como el charal que es un pescadito que anda al agua que es bien bien livianito y así es este toro y yo dije ¿cómo le pondré? cuando yo vi sus movimientos dije este se llama el charal porque los toros depende con lo que hagan así yo les gusto su nombre adecuado y ahí está el charal es uno de los toros pues es ligero pero como es pequeño no tiene mucha fuerza y los toros a veces ves un toro lento que tumba al jinete pero no lo tumbó por liviandad lo tumbó por la fuerza como el boxeador los golpes al jinete lo debilitan y va a caer y ya el jinete voy a preguntar Pedro los toros siempre están agresivos todo el tiempo o nomás cuando está un jinete arriba de ellos pues el toro por más bueno que sea no deja ser animal los toros son este hay toros que tienen más carácter que otros pero por lo regular pues cuando ellos saben cuando van a ir al jaripeo están nerviosos ellos saben lo que les va a pasar pero hay toros que como ser humano tienen más mente que otros y saben hacer su trabajo como este este es el pavo salvaje este lo van a matar a Aron Ortiz quiero que se le suba porque Aron Ortiz es un jinete de cinco estrellas como él entonces este toro lo que yo he visto a veces sale lento a veces sale rápido y la gracia que tiene este toro que yo siempre me he dado cuenta lo he admirado que tumba cuando él quiere tumbar tumba tumba entonces yo quiero ver a ver con Aron Ortiz que suerte le prepara el destino este domingo que viene el 30 este toro se llama o se llamaba el palomita digo se llamaba porque era un padre que se ha de poner aquí se llamaba el palomita el papón pero yo le puse el palomita porque le quedó un hombre y este es del único marco que tiene nueve años su adoración es un mascota aquí en casa lo adora lo tienen playeras lo tienen sus cuadros pues este se le va a botar un gran jinete a este domingo el niño de 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 cuéntanos sobre las instalaciones que tienes acá en el rancho tienen que tener una medida específica para cada toro o eso es a gusto tuyo lo que la forma en que tú lo hiciste esto yo lo copié de allá del rancho cuatro pezillos de México baje las medidas cada toro tiene su su cuarto porque a veces cuando tú metes unos 10 toros a que coman el más pelionero se come toda la comida y el que es menos agresivo va a comer menos y va a estar más más flaco nunca les vas a tener a un nivel igual entonces así cada toro en su cuarto en su toril tienes control de la vitamina tienes control del alimento y están al 100 todos los toros por eso es que hice esto aquí se les cambia la cama pues diario se tienen que limpiar como los caballos porque yo digo que que si uno no puede con el este darle mantenimiento al animal mejor detenerlo y así es y pues tú sabes yo soy un enfermo de los animales amo los caballos amo los toros amo el me conoce no 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 las llevo voy a dormir voy a dormir en el basement acá estamos viendo un toro que se llama el Batman Batman tiene 7 años llegó este año para acá 4 patrillo 4 patrillo es un toro puedo decir bueno pero no super estrella ha tumbado 3 veces 20 de la de una vez pero ahí está se defiende el toro entonces si se reunió los requisitos a ver este 30 que suerte le toco pero aquí no lo pueden ver ahí está aquí estamos ejercicios todos los días cualquier animal como un caballo que te mencioné está bien limpio bien comido bien vitaminado pues aquí estamos viendo este este toro va a tener 3 años bueno ya los cumplió el negocio en 3 años va para 4 pero no quería dejar hasta los 4 años para jugar pero este domingo lo tiene que llevar a la plaza le va a montar un cliente que pesa como 125 libras la sondra de Michoacán se le va a subir y a ver que suerte le depara el cliente porque el padre de este toro fue 3 veces campeón en Las Vegas y pues la solución que lo vendió supuestamente dice que va a ser igual que su padre es como un clon y pues ya no puedo esperar ya ya quiero verlo entonces un domingo quiero que se les suba y a ver que la foto no sale pues este toro se llama el Pancho Pantera yo no puse Pancho Pantera pero ya en el torneo del mercado se llamaba el Cowboy Magic pero ya ves el vaquero mágico no me gustaba simplemente le busqué el Pancho Pantera porque por el muñeco del Chocomil ese muñeco chapago fuerte y vigoroso así le quedó el Pancho Pantera así que ahí está le voy a mostrar el Paco del DF este domingo y a ver como como sale chocomilio 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 ¡Gracias! 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 Bueno Pedro ya que estamos aquí en confianza que se siente ser la única ganadería aquí de Chicago que ha tumbado un jinete de gran hombre como fue de Chaucingo Pues se siente como ganadero te sientes bien como pues todo ganadero, cuando los toros tumban celebra uno, se siente uno pues contento, cuando se le quedan a un toro es diferente a nadie le gusta que se le queden a los toros, pero así es el juego es como el boxeo, hay pérdidas hay pérdidas y pues hay triunfos y pues como como todo el mundo, todo Chicago sabe el 5 de agosto la pistola de fuego tumbó a Joel el 3 de septiembre fue la revancha no salió como yo esperaba Joel se le quedó al toro hubo ahí unos pequeños detalles ahí en el cajón, el toro salió lastimado por eso la gente preguntaba, me llamaba porque el toro había salido flojo pero no hay que echar la culpa a eso Joel es un gran jinete que a lo mejor se le hubiera quedado si el toro tampoco hubiera estado lastimado y yo creo que la, pues ya está esta revancha, espero que sea pronto el toro tiene 6 semanas más de reposo, espero que en 6 semanas se den, como Pacquiao y Márquez y ahí ya para no para no haber excusas quiero ver si Joel o el toro sale campeón y ahí va a haber mucha adrenalina entonces ya quiero que se llegue ese día si no más de hablarlo me sudan las manos así es que, pues esperemos que muy pronto la gente de Chicago y los alrededores, todos los aripelleros pues tengan un buen show con Joel y la pistola de fuego Pedro, es bonito escuchar un ganadero de tu calidad expresarse así de los jinetes y no no más dar por sus toros sino que brindar un espectáculo a toda la raza que vaya al evento hemos escuchado que va a tener otro gran reto tus toros, este domingo el 30 si pues este, viene viene el jinete campeón de México que es Aron Ortiz no tengo el gusto de conocerlo pero he oído nombrar mucho de él porque hay que reconocer hay que darle méritos al que los merece y este Aron pues es un gran jinete y le vamos a aventar el pavo salvaje un toro también que está invicto que puede ser el mismo nivel de la pistola de fuego no más que este tal vez la pistola de fuego es como los caballos yo tengo varios caballos pero mi favorito es uno el hacendado y como el México también y no es porque el caballo sea el mejor sino es el que más se identifica conmigo así los toros y espero que el pavo salvaje le dé un bueno, batalla a Aron y que Aron le dé al pavo para complacer al público este 30 este 30 que viene siendo en 4 días y que sea dolor que sea lo que dios diga pero yo pienso que va a ser una buena monta porque el pavo es un toro que chicotea que es como el martillo martillea y este va a ser una monta que yo la he estudiado y creo y casi estoy seguro que va a ser un montonon bueno Pedro en el nombre de todo el equipo de estilosocio muchas gracias por invitarnos a tu rancho cuando gusten aquí tiene su rancho muchas gracias también saludos al rey del arepeo los invitamos a toda la raza este domingo en septiembre 30 Toyota Park